Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. Te ofrece examen de la vista gratis. Entrega inmediata de tus lentes en una hora. Lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. En Independencia 197. Teléfono 52-32905. Óptica Morales. Leonel Carvajal, director de FitZone. Leonel, para que nos platiques qué servicios, qué modalidad de entrenamiento puedes ofrecer a todos aquellos interesados. Buenas tardes, Richard. Bienvenido aquí a la FitZone. Nosotros entramos en funcionamiento el 28 de enero del año presente, Richard. Aquí lo que les ofrecemos es entrenamiento, acondicionamiento físico desde niños de 8 años a 11. Esa es nuestra primer clase del día. Esa la estamos dando de 4 a 5 de la tarde. Posterior a eso, tenemos también entrenamiento de glúteo, abdomen y pierna. Esas son clases exclusivas para mujeres. Se enfoca en los grupos musculares, como el nombre lo dice, GAP. Son las siglas de glúteo, abdomen y pierna. Es entrenamiento de fuerza para todas aquellas damas que desean obtener hipertrofia muscular. Es decir, aumento del volumen en su masa muscular. Se pueden acercar. También ofrecemos lo que es nuestra especialidad. Tenemos certificación de HIIT Training, que son las siglas en inglés de entrenamientos por intervalos de alta intensidad. Eso es acondicionamiento físico con nuestro propio cuerpo. Trabajamos lo que son push-ups, lagartijas, sentadillas. Utilizamos también algunos implementos, como pueden ser ligas, llantas. Básicamente, combinamos lo que es el entrenamiento funcional con el HIIT. Acabamos de abrir hace lo que llevamos del mes, ese horario también, de 8 y 4. También tenemos martes y jueves, esa es con otra entrenadora que se llama Carla Costa. Ella es la entrenadora de yoga. Es otro de los servicios que les ofrecemos. Básicamente, y a grande rasgo, sería eso, Richard, lo que le estamos ofreciendo. ¿A qué teléfono y a qué domicilio pueden acudir, Lionel? Claro que sí, miren, el teléfono es 627-117-0220. O aquí a nuestras instalaciones, estamos ubicados entre calle sexta y séptima, en la calle Olmecas, a espaldas del Jardín de Niños Magisterio. Estamos ubicados en el segundo piso. Tercer piso está aquí encima de Pesas, y en la parte de abajo estamos nosotros. Estamos abiertos aquí prácticamente toda la tarde, de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Inscripciones, costos mensuales? Ah, qué bueno que lo menciona, Richard. Pues nada más a la gente que nos vio ahí en su página, estamos sin inscripción. Y a su vez estamos manejando costos de 300 pesos mensuales. 300 pesos mensuales, y en la clase de GAP y de Heat Kids, estamos al 2x1 todo lo que resta del mes. Deja que el sol pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral es una empresa 100% parralense que te ofrece la mejor calidad en sistemas de energía solar para zonas rurales y urbanas, generando un ahorro de hasta el 95% en tu recibo de luz. Contamos con módulos, bombas de agua, boilers solares, y el equipo necesario para tu casa, empresa, y rancho, o donde la red eléctrica no tenga acceso. Además, contamos con refrigeradores solares, lámparas y focos solares, mini split de tecnología inverter, controladores de carga, baterías, inversores, cable fotovoltaico. Estamos ubicados en calle Carlos Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro, teléfono 627-10444-23, WhatsApp al 627-123-1910. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz.